Hola, hoy vamos a preparar galletas de sal Esta receta, como siempre, es súper sencilla, fácil de hacer, con pocos pasos y con pocos ingredientes Espero disfruten el video Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes 250 gramos de harina de trigo 120 gramos de crema de leche 60 gramos de mantequilla Sal al gusto Y vamos a usar un poco de leche si es necesario Empezamos con la preparación En un bowl amplio agregamos la harina, la crema de leche La mantequilla Adicionamos también la sal, esta es al gusto, pero recuerden que estamos preparando galletas saladas Integramos todo un poco con una cuchara de madera Y una vez que está así nuestra mezcla, como ven en el video, vamos a incorporar con la mano Si llegara a estar muy seca, le añadimos leche, pero muy poco a poco, hasta que formemos una masa delicada Aquí les muestro cómo debe quedar nuestra masa, como ven yo no tuve necesidad de usar la leche Ahora trasladamos la masa al mesón o encimera Amasamos un poco Y con ayuda del rodillo vamos a extender la masa no muy delgada Aquí les muestro cómo queda En este punto cortamos las galletas, pueden hacerlas rectangulares si lo prefieren o con la forma que ustedes quieran Yo en este caso las quiero redondas, entonces para esto me ayudo de un cortador circular El mío es de 7.5 centímetros o 3 pulgadas Cortamos las galletas Les muestro el grosor final de las galletas Como les decía, no quedan muy delgadas Teniendo las galletas ya en la bandeja para llevar al horno, con ayuda de un tenedor las chuzamos Y las llevamos al horno que tengo precalentado a 120 grados centígrados hasta que endurezcan y estén ligeramente doradas Las mías tardaron una hora, recuerden que el tiempo puede variar dependiendo de cada horno Pasado el tiempo de horno tenemos listas nuestras galletas saladas Les muestro cómo quedan y cómo se ven por debajo, como ven están doraditas y ya están sequitas Estas galletas son súper sencillas e ideales para nuestros canapé o como un snack así solas Me encantaría saber si les gustó la receta y si las preparan cuéntenme en los comentarios que les parece Espero que disfrutaras este vídeo, si aún no estás suscrito o suscrita al canal te invito a hacerlo También te invito a seguirme en las redes sociales para que estemos en contacto Además te comparto unos vídeos que ya están en el canal para que sigas disfrutando de todas las preparaciones que comparto contigo Muchas gracias por la visita, nos vemos en el próximo vídeo, Dios los bendiga, un abrazo